Le damos la palabra a nuestro invitado y cofundador, fíjense qué halago, están aquí los fundadores del seminario, los dos. Es un gusto tenerlos en este tan bonito auditorio. Y bueno, pues sin más, le damos la palabra al profesor, al doctor Teotónio Dos Santos, quien va a dictar la conferencia Desarrollo y Civilización, Globalización, Innovación y Crecimiento. Para ello, bueno, pues les hicimos llegar una lectura que forma parte, digamos, de un capítulo de bastantes más, debe de ser como yo calculo, como unos 20, algo así, de un texto, si notas pues es bastante, a vecesito, que está próximo a publicarse por la editorial Siglo XXI y que cuyo tema es el tema genérico que es Desarrollo y Civilización. Bueno, pues sin más, le damos la palabra al profesor Teotónio Dos Santos. Muchas gracias, Teotónio, por favor. En primer lugar, un agradecimiento por la invitación de estar aquí con ustedes una vez más, porque en muchas oportunidades, el Neocorona tuvo esta actitud tan mentira de incorporarme a los creadores de este seminario. De hecho, es verdad que iniciamos juntos eso. Y después del tiempo, las diferentes situaciones, eso fue cambiando y no pudimos quedarnos así permanentemente juntos. Y aprovechamos siempre esta oportunidad del año, ¿no? Un año a más, y más un año, más un año. Y llegamos a cuarenta años, y no es nada fácil mantener un seminario por un periodo tan largo, ¿no? Pero lo que me parece muy importante es que, y que ha permitido que el seminario se mantuviera, es que en torno de seminario hay una problemática teórica, conceptual, etc., que se fue amadureciendo bastante y convirtiéndose una línea de pensamiento con bastantes seguidores e influencias en varias partes. Yo quería, por ejemplo, llamar la atención de que luego que en los primeros momentos que organizamos el seminario, tuvimos el seminario, tuvimos varios seminarios más generales en el apoyo de la economía, donde se ha discutido mucho la cuestión tecnológica. Me acuerdo, particularmente, un seminario que hicimos sobre el libro de Mandel, Ernest Mandel, sobre, bueno, Mandel no hablaba exactamente de las crisis largas de contratiegos, una especie de redescubierta que hicimos ahí por los años setenta, y hicimos ahí una serie de cuestiones que, que, esto es muy interesante, ¿no? Seminarios en que el autor viene, pero ya se conoce gran parte de sus textos, se prepara varias cuestiones, y no viene simplemente decir sus cosas, sino que también responder a las críticas a su trabajo, ¿no? Y tuvimos una discusión grande con Mandel, me acuerdo que uno de los temas centrales era que él, bueno, de cierta forma, reducía el ciclo largo a una cuestión política, y no encontraba una base, digamos, económica, propiamente, para que si los ciclos fueran de treinta años, y quince de ascenso, quince de ascenso, etcétera, pero creía mucho que el aspecto político era muy fundamental para determinar estos ciclos. De hecho, continuamos trabajando esta idea, pero no como, no como forma de explicación del ciclo, sino, Más bien por el contrario, la tendencia era que las formas políticas acompañaban, los ciclos tendían a tener respuestas políticas, que eran de las características de los ciclos que estuvimos estudiando en los periodos, y llegamos a tener a veces algunas propuestas de comprensión de lo que iba a pasar, estaría pasando la década de 70, ahí empezamos incluso la discusión sobre la hegemonía norteamericana, que era muy fuerte en esta época, pero nosotros ya habíamos razones. Ah, eso es. Perdón. Y la tendencia de las inversiones externas no era como en el pasado, de ir a los sectores básicos, sobre todo materias primas, productos agrícolas, pero los países de la periferia, una parte por lo menos de ellos, habían logrado un desarrollo industrial ya relativamente importante en el periodo de la guerra, sobre todo la segunda guerra, porque los países centrales estaban volcados totalmente para la guerra, y había dificultad de comprar los productos industriales acá. Eso creó la posibilidad de atender, de tener una industria para atender directamente a esos productos. Este problema ya se presentaba en la crisis 29 también, y si salimos de la segunda guerra con algunos centros industriales empezando una estructura nueva en estos países, la respuesta que dio Estados Unidos y las grandes empresas norteamericanas fue, y no solo, también los europeos después y los japoneses entraron en eso también, fue de decir, bueno, como ellos dijeron, vamos a saltar las barreras, porque había mucha barrera en la entrada de productos industriales para permitir la creación de industrias internas. Y cómo saltar las barreras, ¿no? Vamos a invertir en el sector industrial dentro de estos países. Y eso ocurre ya en la década de 40 y 50 sobre todo. Se armaron, incluso a través de USAID y de los órganos de ayuda internacional de Estados Unidos, unos grupos de asesoría para los gobiernos de los países, para, bueno, recomendar políticas de industrialización, etc., abriendo camino para que fuera el capital norteamericano que entrara para atender ese proceso de industrialización. Y así se hizo, muy fuertemente, varios sectores industriales que interesaba a Estados Unidos expandir bastante, interesaban las empresas sobre todo. Muchos de los sectores fueron, incluso, de nivel más de consumo final, pero ya algunos llegaron a un nivel más de industria básica. En el caso de la industria automovilística, por ejemplo, Brasil fue uno de los primeros a exigir a los Estados Unidos que entraran en el sector de industrias, de industrias de autos. Y esto ya, al mostrar, se entró, no fue Estados Unidos que entró, entró primero fue Europa, y ese directo a los Estados Unidos para no perder esta posibilidad de este mercado. Y ahí se formó esta primera experiencia de industrialización con capital internacional, que ya marcaba la posibilidad de que se estableciera una nueva división internacional de trabajo, que permitiría, a través de inversiones más en sectores industriales, poner a estos países en un nivel más alto de desarrollo económico. Pero esta propuesta es muy interesante. Las empresas extranjeras que venían, hicieron contra la existencia de barreras para entrar a la empresa, pasaron a establecer esta barrera y apoyar esta barrera en cada uno de estos países, para poder proteger las industrias nuevas que ellos estaban creando. Y eso empezó a complejizar mucho la problemática científica-tecnológica. Y creo que eso fue una de las razones por las cuales en la década de 60, 70, hay una cierta expansión de propuestas de política científica-tecnológica en la región, con la creación de centros o grupos o agencias de apoyo a la ciencia y la tecnología. México ya en esa época ya había formado con la CIN, ¿no? En los 60 también, Chile se formó en esa época también. Y Brasil se había formado un poco antes con el CNPq, pero todo eso ponía en el orden del día para nosotros la cuestión de las políticas, las políticas de ciencia y tecnología. Eso dejaba de ser un tema, digamos, en que la economía hacía referencias a procesos de innovación, etc., pero no se estudiaba eso como parte realmente de una dinámica económica, ¿no? Entonces yo creo que esto fue una contribución grande, ¿no? Esto porque empezamos en la década de 70 cuando ya se estaba consolidando la idea de que teníamos que tener políticas científicas-tecnológicas, ¿no? Los problemas de esta nueva fase fueron enormes y hasta hoy estamos viviendo la imposibilidad de completar este proceso de salud industrial. Encontramos mucha oposición a esto de muchos sectores. Y ahora incluso en la década de 2000 tuvimos esa gran expansión de las exportaciones nuestras de materias primas. Sobre todo para China, que se convirtió en el principal demandante de nuestros productos en general, pero su demanda estaba muy concentrada en la producción, en la materia prima, en los productos agrícolas, etc. Esto produjo un nuevo debate. Si vale la pena aumentar tanto la exportación, siendo fundamentalmente de productos del sector de materias primas, los agrícolas, etc. Es interesante ver que en 2000 pasaron estos años 60 y 70, muchos países, sobre todo en Asia, dieron un salto muy importante en nuestro proceso de industrialización, que tuvo un comienzo parecido de nuestro, pero ellos encontraron un mercado más disponible, por cuestiones que ya venían del proceso de la Segunda Guerra Mundial. En América Latina, Brasil participó de los aviados, y México no participó. No participó. Un escuadrón. Un escuadrón. Sí, sí, claro. Bueno, debe haber sido más al final de la guerra, ¿no? Un poco más al final. 40 más, 45 más, ¿42? Voy a trabajar eso un poco, porque después en el caso de Argentina, Perón fue contra, Chile no participó. No, no llegó así, del otro lado, no exageremos, simplemente no participó. Bueno, porque había mucha simpatía, sobre todo por Italia, fascista y también por Alemania, ¿no? Este era un problema, no era solo nuestro, en la Europa entera se entregó a Alemania, ¿no? Nadie resistió a las críticas alemanas, nadie dio un tiro en contra de eso, ocupó toda Europa tranquilamente, por adhesión, por adhesión política, ¿no? Entonces, no era una cosa tan extraordinaria que aquí también hubiera simpatizantes del nazismo, ¿no? Bueno, de cualquier forma, nosotros no tuvimos un rol así, digamos, muy importante en la Segunda Guerra, tanto que no hicimos parte del Consejo de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sí participamos de Naciones Unidas, pero sin ser de los vencedores de la guerra. No, ninguno de nosotros entramos en eso. No es lo mismo en Asia, ¿no? Podría decirse, por ejemplo, que China, o Kuomintang, que hizo la resistencia, ¿no? A la conquista, intervención china, perdón, japonesa, sobre China, y no… Ahora hay un debate sobre eso muy importante. El Kuomintang no fue importante ni fundamental en la derrota de Japón. La derrota de Japón se hizo básicamente con la derrota de Japón mismo allá, y particularmente con una cosa que es muy grave, que es la bomba atómica, que son los elementos más dramáticos y más en contra de los derechos humanos, etcétera. Con tres bombas en pocos segundos se mató más o menos doscientas mil y tantas personas. Sí, y con efectos posteriores por generación. Hasta hoy tenemos efectos de la bomba, de las bombas atómicas, ¿no? Entonces, la derrota de Japón no fue, no fue, es decir, la liberación de China no fue necesariamente una victoria del Kuomintang, en el cual participaba al comandillado, el ejército rojo, aunque era parte del frente, ¿no?, en contra de la entrada de China, perdón, de Japón con la conquista japonesa. Pero lo que es interesante no estar ahí para que posamos ahora, es una temática que tenemos mucho ahora. Aconsejo a ustedes entrar en ello bastante. Bueno, en estos años, nosotros conseguimos algunas victorias interesantes de expansión en algunos sectores con política científica, tecnológica, muy modesta. Y en Asia, nosotros encontramos hoy una Asia extremadamente avanzada y con una dinámica económica colosal. Y en ese momento hay casi un consenso de que la economía mundial se concentra cada vez más en Asia y es Asia que se tiende a convertir en el centro de la economía mundial. Es muy interesante ver la relación de esto ya con este fenómeno de guerra. Porque realmente, acá en América Latina no tuvimos esas implicaciones tan significativas, pero en Asia sí. Como Japón había sido un peligroso, muy peligroso, desafiante del poder internacional existente y Estados Unidos consiguió ocupar Japón entonces porque el rey se entrega, el operador se entrega a Estados Unidos. Y ahí se hace una reforma agraria que era bastante radical porque se conseguía que el sector más importante de apoyo al militarismo japonés venía de ese sector agraria. Y una otra cosa muy interesante, que los monopolios que caminaban la economía en su conjunto y un sector industrial era importante fueron disolvido. Y los trabajadores ocuparon la dirección de las empresas japonesas. Entonces, ahí, además de la reforma agraria, se creó un sistema de gestión con fuerte participación de los trabajadores. Es un sistema muy progresista, muy avanzado, muy interesante. En la década de 80, 90 hubo una ola pro-Japón, que Japón era el principal caso de gestión en el mundo, pero nunca nadie se habló de eso, que los japoneses planteaban como causa de la fuerza de Japón. Este es lo que ellos llamaban el sindicato por empresa, además del derecho de mantenerse indefinidamente en el empleo. Había profundas recesiones a sacar algo de empleo. Había una seguridad de empleo muy fuerte. Eso son los japoneses que tomaban como principales bases del gran desarrollo de Japón. Y además de eso, en todo el resto de Asia vamos encontrando situaciones similares. En el caso chino, incluso, el comitante choque con el resto rojo y derrotado y enviado y huye para una isla, Taiwán, que se convirtió incluso en las representantes de China en las Naciones Unidas. Uno de los más brutales de, no sé, engaño o una cosa así, una cosa muy extraña, que las Naciones Unidas aceptara como expresión, como representante de China, la China de los aliados, que hacía parte entonces de los miembros de la seguridad, una isla y no del país de China. Pero todo eso, en el caso de India, tuvimos en 47 la total independencia de China y la organización de un sistema político muy complejo, muy interesante, con mucha pluralidad, muchas situaciones locales diferenciadas, una reforma agraria relativamente importante también. Y todo eso fue transformando a Asia en una región con una cierta base de desarrollo interno. Y eso, en la década de 60 y 70, permitió a Japón de convertirse en un gran centro, pero no solo Japón. Y ahí sí que quería llamar la atención. No solo Japón, lo que ocurrió fue que Japón, Indonesia, China, India y varios otros, son grandes potencias económicas, grandes estados nacionales que se crearon en ese periodo. A pesar de que la literatura de los cursos de relación internacional, etc., dice que los estados nacionales desaparecieron desde la Segunda Guerra, se crearon en decadencia, etc. Puede haber decadencia, no sé, acá en occidente pudimos discutir un poco, pero en Asia no. En Asia realmente nosotros teníamos una afirmación de estados nacionales muy fuerte. Y proyectos, hasta hoy, se organizan en torno de planes quinquenales. Pero además de eso, en la década de 70 y 80, cuando la crisis de la hegemonía americana comenzó a expresarse muy fuertemente, nosotros tenemos, sobre todo por la guerra, la derrota de los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam, ¿no? Esto llevó a una propuesta de reestructuración, incluso de las Naciones Unidas. Kissinger propuso entonces la creación de una especie de fondo de materias primas en el mundo, donde participarían varios, incluso Estados Unidos, este fondo. no sería un fondo de los países de la materia. Él estaba frente al problema de la existencia de la OPEP. Este es la primera coordinación de países para dirigir la relación con el mercado internacional de un producto fundamental, en el caso del petróleo. Entonces, esto, un poco, a ver si sacamos a una conclusión de eso, es interesante. Nosotros pensamos que Asia era un mundo muy perdido. Había mucho prejuicio al respecto de Asia, ¿no? A pesar de que ahí estaba una de las posibilizaciones principales de la humanidad. A pesar de que China, a veces había estado en el liderazgo de la economía mundial hasta el siglo XVIII. XVI. A pesar de que ahí había un comercio que salía de China y llegaba hasta el Mediterráneo, a través de la ruta de la seda, que era un avance muy grande. A pesar de que tecnológicamente China tenía casi todas las tecnologías más avanzadas, hasta el siglo XV, XVI por lo menos, ¿no? Muchas de ellas que fueron transferidas para el occidente en su proceso de expansión en el siglo XVI y hasta acá. Eso todo podía ser, bueno, llamarnos la atención de que deberíamos nos preocupar con Asia, ¿no? Porque de ahí vendría algo. Pero lo que quería llamar la atención de ustedes es que en Asia, desde la década de 80, en que Japón entró en crisis en la década de 90, final de 80, 90, después de un gran desarrollo económico, entró en crisis. No hay que explicar eso acá. Pero a partir de ese momento, Japón, que tenía mucho prejuicio contra los asiáticos también. No se consideraban asiáticos. No, una isla aquí no tenía nada que ver con Asia. Es muy interesante eso. Pero, sí, y descubrieron Asia. ¿Por qué? Porque perdían el mercado norteamericano. Estados Unidos consiguió elevar el Yen como moneda de una manera espectacular. De casi más de 60%, 80%, en poco, en un periodo rápido de la comienza del siglo XX. Con eso, Japón perdió el mercado norteamericano, que era la base de los grandes stocks de moneda, que se convirtió en stock también de deudas norteamericanas, que pagó muchos de sus déficit comerciales a través de deudas, con la venda de títulos de deuda. Entonces, en ese momento, empezó un cambio extremamente interesante, que creo que el mercantino debería estudiar eso mucho para nosotros ahora. Me acuerdo que estuvimos en Bangkok, ahí por dos mil y poco, y tuvimos una reunión con lo que corresponde a Cepal, para el mundo asiático. El secretario general de Cepal, un tipo muy simpático. Y era un, bueno, una red que tenía. Y él nos dijo muy claramente, miren, no, 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 mantenga muy poco, no hagan mucha referencia, eso es una cosa. Pero los ministros de economía de Asia se reúnen acá ya hace más de ocho años, diez años, más de diez años, y están armando una economía asiática. Es una cosa interesante porque aquí en el mercantino no conseguimos la integración. No había impedimento rural. Pero cuál era la base incluso de esa integración? Un modelo de sumo producto de Asia. En que Asia se convertía en compradora entre ellos, de los varios. Eso que se hace en la economía mundial, sin el rigor con que ellos avanzaron. Incluso usaron mucho tecnología japonesa. Además que la tesis doctoral fue sobre el modelo de sumo producto, ¿no? Tesis doctoral, ¿no? Entonces, pero no, nosotros pensamos en sumo producto por país. No teníamos la idea de pensar en sumo producto por región. En eso se anticiparon muy bien las oportunidades. En la década de los 90. Empezamos desde los 90. Un poco antes. ¿Eh? En el final de los 80, ¿no? Me acuerdo de discutir o proponer al secretario general de la OEA. No, del Banco Interamericano en ese momento. Que era un Uruguayo muy municipal. No hay necesidad de un estudio sobre la cuestión de que cuanto más avanzaba la economía mundial. ¿No? Y más se convertía en un mundo de gran diversidad de orientaciones económicas y tecnología. Y la tecnología dividía en varias partes del mundo. Entonces, todo un proceso de que la tecnología se convertía en un gran, grandes unidades económicas. O sea, divididas en varios países y con sus puntos centrales de determinación de los productos. ¿No? Divididas mucho por las multinacionales. Porque ellos se preocupaban de que los sectores de, de mayor, digamos, de mayor ganancia, no pagasen menos impuestos. Entonces, se buscaban los países de menos impuestos y donde se podía tener. ¿Cómo no? Después también, bueno, de obra. ¿En qué medida el gobierno del país los apoyaba? ¿Qué tal? Todo eso. Es una cosa muy compleja. El desplazamiento de los centros. Ya me llama la atención para eso. Tenemos que conocer eso y trabajar eso aquí en la mercantina. No podemos permitir que estas empresas operen con este dominio sobre todo el mundo. ¿No? Y muy interesante es que todos se mandan a tu proyecto. Pero la, 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 la responsable de investigación de la, de la, de la, de la, de la, de la, del Banco Interamericana. Dijo, no, ese, ese asunto no tiene ninguna importancia. Bueno, eso no vamos a trabajar, esa cosa, etc. Hemos vivido mucho eso. Mucho. Yo, digamos, en función de esta experiencia. Incluso en este periodo yo estuve como profesor en Japón. Entonces, vi mucho más directamente esos programas, esa cuestión. Y en 94 llamé a un seminario internacional sobre, sobre la, sobre la, lo que llamé así, competitividad del tercer mundo. Y eso causó una, una, una cierta fricción en la gente. Como el tercer mundo. ¿Qué competitividad puede haber en el tercer mundo? Sí. Este, este, hace tuvo otro tipo, ¿no? No. Aprovechamos eso para crear una gran dinámica, dinámica regional, usando Japón sobre todo en aquel momento como centro. Y Japón se disponibilizó a eso e incluso ayudó a, a, a desarrollar estos proyectos de su producto regional, ¿no? Y además de entrar en el mercado, se había abierto para China, sobre el mercado norteamericano y europeo. China entró muy fuertemente ahí. Bueno, esto es, hace poco, cuando estamos trabajando en la idea del Banco del Sur, le pedí al director del Banco de Desarrollo de Brasil, que es un banco muy importante y con recursos bastante altos. Y que recibiera el encargado del Banco del Sur, de Ecuador, que es una persona muy capaz, de Pedro Paez, para que viera la posibilidad del banco apoyar un gran proyecto de estudio regional. Eso no nos interesa, sino de tipo, de que Asha había hecho. No. Incluso una persona amiga, etc. que estaba dentro del banco, decía, yo no lo recibo. Pero cuando lo recibo la dices, mira, lo recibi porque el profesor te controla yo. Pero la verdad, no quiero saber nada de eso. Nosotros somos un Banco brasileño vamos a hacer en el resto de América, Banco del Sur, eso no nos interesa. Desgraciadamente estamos pensando así, ¿no? Yo espero que con el avance que hubo de UNASUR, con el avance que hubo de ALBA, con el avance que hubo ahora de CELAC, y trabajando en América Latina, convertirse realmente en una gran estructura que aún no desarrolla completamente el potencial de negocios internos, de intercambio interno, de un proyecto solidario de la región, que podría elevar de cinco o diez veces nuestra capacidad, sobre todo cuando participan en los BRICS, con la creación de un banco, el banco de los BRICS que va a entrar fuertemente apoyando todo tipo de inversión de infraestructura aquí en la región, con dinero para eso, con recursos para eso, ¿no? Entonces, la región puede, en este momento, dar un salto, porque nosotros tenemos que tener, evidentemente, un desarrollo de las, sobre todo la infraestructura, para que nuestra infraestructura se vuelve para dentro de la región. Nosotros tenemos infraestructura volcada para salida para el exterior, para exportar. Incluso tenemos un proyecto grande de IRSA en ese sentido. Es un proyecto que es parte de lo que se discute como integración de la región, pero no es una integración de la región, es una integración de la región y la economía mundial como exportadora, pero no internamente que se desarrollen las condiciones del mercado interno, de la creación del mercado interno, ¿no? Y, junto con eso, evidentemente, una fuerte inversión en ciencia y tecnología que permita que nosotros entremos en ese proceso con fuerza, ¿no? Muy dominante. Me acuerdo que, cuando estamos, ¿no? Este, León convocó una reunión en Guaranjuato, donde estuvimos algunos de los más importantes investigadores en el momento sobre ciencia y tecnología en el mundo y política científica tecnológica, que publicó un libro que parece que no es muy divulgado, ¿no? Bueno, una vez me dijeron que las bodegas eran medio complicadas porque se iban produciendo libros, entonces se iban poniendo en el fondo otros productos y otros. Entonces, man, era muy difícil encontrar un libro muy antiguo porque estaba allá por detrás de todos los otros, ¿no? Pero hay una cosa aquí que es muy interesante. En este contacto con este grupo discutimos exactamente cómo desarrollar un proyecto de desarrollo científico tecnológico y ya tenemos aproximación con ellos también en la idea de la división de trabajo del mundo y como la ciencia y tecnología tenía que orientar esa división de trabajo y tener una consciencia de ella como base de una política científico tecnológica. Pero además también una idea de ciclos largos. Casi todo el grupo adoptó una visión de ciclos largos y ellos se convirtieron en dirigentes de la política científica tecnológica de Europa. Europa en ese momento se articuló internamente dentro de ese tipo de preocupación y con una visión de ciclos largos bastante interesante. Estoy llamando la atención para eso, para que nosotros veamos que tenemos muchas tareas por el frente si queremos realmente transformar los avances que se consiguió en torno a esta temática en instrumentos efectivos de transformación social. Para eso necesitamos esta visión de esta integración latinoamericana, que puede ser realmente una base de gran expansión de la región. Y además con otras formas de desarrollo científico tecnológico, creo que podemos tener ahí una base muy fuerte. Después de eso incluso me acuerdo que organizamos en Brasil una reunión del Centro de la Asociación de Política Científica Tecnológica de América Latina. Fue una reunión muy importante, muy significativa, con el apoyo de algunos europeos. Y bueno, eso también creo que fue un paso bastante importante, pero no tuvo continuidad. No puedo explicar las dificultades para la continuidad de esta propuesta. Esas cosas todas son parte de un esfuerzo y es tan significativo que se consiguiera mantener un grupo de trabajo en torno a esta temática, a pesar de todo lo que hay en contra, sobre todo en la mente latinoamericana. Es una mente donde hay una idea de una solidaridad regional, pero la clase dominante propiamente nuestra es muy contraria a la integración regional. Además, está hablando mucho de un concepto de colonialidad que Aníbal Quijano está trabajando mucho ahora. Es que nosotros tenemos realmente una clase dominante, pero eso baja para la clase migratoria y para toda la sociedad, que se formó en la condición de colonia. Y no se desprendió totalmente de esa visión colonial cuando en los años 20 y siglo XIX consiguieron su independencia. Aquí, en este momento, estaba en decadencia España y Portugal. Decadencia tan grande que España que tuvo la mayor armada de Europa y del mundo, ¿no? Este, derrotada por Napoleón. Entonces, era realmente una demostración definitiva de que España estaba totalmente derrotada. Se toma la colonia ibérica Napoleón con la mayor tranquilidad. En fin, ya estaba claro, en fin. Pero, sin embargo, los pro españoles y pro portugueses se han mantenido firmemente intentando pedir que América Latina no se modernizara, lo que ayudó a los ingleses a tomar cuenta de la región. Suceder, entonces, para esta mente colonial, con buenos negocios, evidentemente. Con una nueva fase de modernización de la región incluso, pero en torno del sector agrícola y minero. Que produjo una cierta riqueza, pero con una oligarquía muy cerrada. Y utilizando mano de obra esclava, o formas de servidum, hasta el final del siglo XIX. Brasil solo terminó con la esclavitud en 1888. Cuba terminó en 1889. Grande parte de los países mantuvieron la esclavitud hasta el final del siglo XIX. Tuvimos algunos líderes industriales que intentaron dar un avance industrial al país, pero no mercado interno. Era un mercado compuesto más o menos de esclavos. Y ya tenían su consumo, qué es lo que comían, vestían, etc. Era una clase media, que no son las portuarias, etc. Que también era un... Bueno, eso sí, pero eso se consumía de Europa, no iba a consumir de América Latina. Consumía de Europa. Entonces, este retraso histórico que vivimos, hizo que nosotros incluso, después de tener en Bolívar, era una gran libertad de oro, ¿no? Dejábamos de lado Bolívar, definitivamente. Porque nuestra élite y nuestra clase dominante de derecho no querían transformaciones más radicales que llevara realmente a una unidad regional. Entonces... Y eso fue la razón para que nosotros nos hemos mantenido realmente en una zona de atraso. Pero no de atraso porque no éramos capitalistas, porque... Esto no es como una idea de que nosotros somos atrasados porque no somos capitalistas. No, nosotros no somos atrasados porque éramos la periferia de la base de desarrollo del sistema capitalista mundial. Nosotros vivimos para exportar, para los centros más importantes del mundo. Nosotros dominamos tecnología no avanzada para ese centro exportador. En la parte de exportación, avanzando, combinando con la mano de obra tan grande que teníamos, que también no está preocupada con una productividad muy grande porque tenía mano de obra muy barata. Pero la mano de obra que teníamos no era de un sector feudal, de una economía precapitalista, no. Estaba el comercio, el fruto de un comercio mundial que traían los esclavos para la parte del Atlántico y llegaron y entraron por el Caribe o, entonces, de los grupos indígenas que continuaron con la producción de subordinación, sobre todo en la zona indígena. Entonces, un poco para llegar a algunas conclusiones. Yo diría que, para mí, es realmente una gran cosa que existe. En el momento grupo trabajando seriamente en esos problemas y viendo la tecnología como parte de un proceso de decisión política, como parte de un proceso de, digamos, de proyecto histórico, ¿no? No vamos a dejar de ser una zona secundaria y periférica de un mundo sin proyecto histórico común. Si no tenemos un proyecto común, bueno, lo que somos por aquí y por allí. Entonces, en eso estamos, ¿no? Tuvimos una gran oportunidad en los últimos 10 años, porque tuvimos una gran expansión del mercado mundial, sobre todo en materia prima, y en vez de decir, miren, utilicemos este momento para fortalecernos, porque hay una demanda muy fuerte, ella necesita de nuestros productos. Nosotros somos productores de algunos de los más importantes productos del mundo. Y, además, tenemos un monopolio de ellos. Hay productos como, por ejemplo, bueno, no voy a entrar en detalle, pero hay productos en que tenemos 80, 70 por ciento, 60, 40 por ciento de la producción mundial, exportados en general por empresas extranjeras. Es una empresa extranjera que no explota con un grado de tasa de explotación muy alta. No ven impedimiento para consolidar eso, pero con un poquito de ayuda, de cierta fórmula, ¿no? De dinero, normalmente, también para ciertas personas, por ejemplo, por decir, intermediario. Se puede conseguir muy barato, ¿no? Esta atención a estos intereses internacionales, ¿no? Entonces, realmente, nosotros tenemos una oportunidad histórica muy significativa en este momento, con un gran cambio de la economía mundial. pero hemos conseguido algunos avances tecnológicos muy importantes, seguramente ustedes deben conocer algunos de ellos. En el caso brasileño, la exploración de aguas en aguas profundas, el petróleo, es una tecnología totalmente dominada para nosotros. Hay una preocupación de destruir la Petrobras, que es la empresa estatal que ha dirigido este proceso, no solo para no competir, pero también para que tengan acceso a la tecnología, que ella es la que posee esa tecnología hoy día. Pero además de muchos otros casos, hemos demostrado muchos casos, ¿no? Que podemos, incluso ya disponemos de una base mínima de política científica, tecnológica, etc. Hay que reorientarla en muchos puntos, etc. Pero, por lo menos, ya tenemos la idea que tenemos que avanzar en ese sentido, ¿no? Así que, ustedes son muy importantes. Si se mantiene un grupo como ese, con capacidad de producción y de avance, yo creo que ustedes tienen que tener un rol muy importante, ¿no? Y lo hemos tenido un poco en ese periodo de sesenta, ochenta, con los europeos. Es muy interesante que ellos vinieran a discutir con nosotros. Porque traíamos incluso problemática teórica, que ellos no tenían la misma claridad. Y eso ayudó mucho, el debate. Ailó mucho. El libro es muy interesante. Un libro muy interesante. Y ellos realmente se desarrollaron mucho. Tal vez mereceran hasta un trabajo doctoral sobre la historia de este grupo. Este grupo que estuvo aquí y que después continuó en una influencia muy grande. Y lograron que Europa entrara en una percepción bastante avanzada de qué sería un planeamiento europeo. Es una cosa nueva, ¿no? Pero para los enemigos, o sea, hacia guerras sucesivas, ¿no? Sí. La integración de objetos es un fenómeno nuevo, ¿no? De los años de setenta, ochenta, que van realmente ganando fuerza, etcétera, ¿no? Entonces, yo quiero dejar aquí mi gratitud, ¿no? Para que los compañeros si quieren mantenerme allí como alguien que participa a pesar de estar lejos. Estoy siempre a las órdenes para que busquemos transformar esta experiencia realmente en una experiencia clave para nuestro desarrollo, particularmente nuestro desarrollo regional, que es la forma por la cual podemos tener nuestro desarrollo interno y convertirnos en una parte significativa realmente del mundo contemporáneo. Gracias. Gracias. Aplausos.